Entre tanta gente yo te quise pa' mi Te apagé en la luz y tú no estabas ahí No sé si fuiste y abo o quizás no eres tú Que pa' lo imagínate cuando pasas Buenas noches, en esta ocasión nos acompaña una artista internacional que es Michi Sanz Cuéntanos un poco cómo has pasado Hello, estoy súper feliz de que por fin se pueda dar esta entrevista Había estado, sabes, como que complicado y tal Pero ya por fin es lindo poder conversar sobre el tema, sobre la carrera Bueno, nada, yo comienzo en el mundo artístico desde que tengo 7 años Desde ahí como que mi familia se dio cuenta que era algo que me gustaba mucho Y como que es algo que está en mí desde siempre Así es, Michi. Cuéntanos también ¿Qué artistas o agrupaciones influenciaron para que hoy en día quitaran lo que es la música? Mira, en verdad muchos artistas influenciaron sobre mí Sobre todo que a mi mamá le gustaba mucho el rock argentino Sobre yo creo que crecí escuchando muchísimo lo que es Andrés Calamaro Ahorita actualmente me gusta muchísimo, muchísimo Nati Peluso Porque siento que es una artista, like, súper fuerte Aparte las mujeres ahorita están creciendo mucho en la industria Corinne Smith también que es de Venezuela Me gusta mucho su trabajo como canta, también como compone Yo creo que esos artistas como que fueron que me influenciaron mucho Así es, Michi. También el 2020 para muchos de nosotros fue bastante difícil Y también en la industria musical vimos que tuvo también un poco más difícil Porque se cerraron muchos lugares, incluyendo también donde se hacían los conciertos ¿Cómo has pasado hasta el 2020, Michi? Mira, el 2020 yo creo que fue un año de aprendizaje Fue un año de como que tomar ese tiempo más que todo personal Y para pensar lo que querías hacer en el 2021 No necesariamente estar en el momento que estábamos en pandemia O en el momento que estábamos como más encerrados Porque estaba como que en el momento del virus, lo más difícil que hubo Pero yo creo que no era como que desaprovechar el momento que estás en tu casa Sino que podías como que conectarte contigo mismo Por lo menos en mi caso yo hice muchas canciones Que tuve escrita que después tuve la oportunidad de grabarlas en el estudio Hacer las sesiones Pero, ¿sabes? Las ideas como que ahí estaban Buscaba cosas para aprender como, por ejemplo Cómo grabarme a mí misma en mi estudio Qué cosas necesitaba Y obviamente si tenías como que la posibilidad de comprar las cosas Pues era cool Comprarlas para ir armando tu propio estudio en tu casa Que obviamente no es para grabar resultados finales Pero sí para tener maquetas, borradores o ideas Estaba cool grabar todos los días TikToks Así, a live también Trataba de conectar mucho con la gente Como que cómo se sienten Y esperen nueva música Y eso fue prácticamente lo que hice en pandemia Así es, Michi Como dices, hemos visto que las redes sociales Y las plataformas digitales también han sido Otros medios como usted como artista También se han podido promocionar Cuéntanos, Michi ¿Cómo has estado interactuando en las redes sociales? Mira, a mí me gusta mucho Hacer muchos live Hacer muchos live Conectar con Sobre todo con mis followers Que me siguen de todas partes del mundo Me gusta saber cómo están por aquí Saber qué tal les parecen las canciones Siempre pregunto Y siempre estoy constantemente viendo Como que los mensajes Que me llegan de las personas Que no sé, hacen videos cantando el tema Las personas que hacen TikToks con las canciones Yo tengo muchos amigos que son influencers también Siempre trato de compartir con ellos Para hacer videos TikToks Me gusta mucho Esa plataforma Yo creo que es estar activa En todo momento Así es, Michi Cuéntanos ¿Qué aprendiste En esta cuarentena En esta cuarentena Creo que aprendí a ser paciente De que uno no puede desesperar las cosas En el sentido de Uno quiere que las cosas sean De ya para ya Pero uno tiene que entender Que hay un proceso Detrás de esto Que tú quieres alcanzar Yo creo que A ser paciente A trabajar A aprendí a A saber qué era lo que quería Que no Que quería cambiar Ejemplo en mi carrera Sabes estudiar mi perfil Y decir El tipo de fotos que quiero El tipo de música Que me identifico Que quiero hacer Yo creo que fue como que Aprendí A ser más paciente Así es, Michi Cuéntanos también ¿Cómo has visto A las artistas más que todo Femeninas En el cine urbano Más que todo En tu país Que es Venezuela Sabemos que Hoy en día estás radicada En Estados Unidos Pero ¿Cómo has visto A las féminas En el reggaetón Más que todo En Venezuela? No, yo siento Que las mujeres Están creciendo muchísimo No solamente en Venezuela Sino en todas partes Del mundo Y es increíble Ver como Como antes Algo que A lo mejor No se tenía que ver Como que Wow Hay una mujer En el género O hay una mujer Que está cantando reggaetón No Era como que Era algo que No se debería De ver normal Se debería de ver Igual que Como se ve Que un hombre Es cantante ¿Me entiendes? Pero yo creo Que es bonito Ver ese crecimiento Ver como nos están Tomando en cuenta En proyectos Por lo menos De Spotify Que tiene el playlist De Femme Que me están Muchísimo Con el tema De Vibes Increíble Agradecida Por eso Proyectos Como Women In the Industry Que son proyectos De varias artistas Acá Como Psyon Corina La misma Elena Rose También Que es compositora O sea Es cool ver Como estamos creciendo Como nos estamos uniendo Por cierto Hace como Cinco días Yo hice un tema Con una amiga Que se llama Ana Manceo Que ella también Es cantante Y pronto se viene Un featuring Y ella también Es mujer en la industria Entonces Es cool ver Como que Ejemplo Los hombres se unen Unirse a las mujeres Y así Como ir creciendo Así es Como decís Creo que también Hemos visto Que También están tomando Más representaciones En premios Internacionales Como ya le hemos visto En Todo es tu mundo En los bílboles Y hace poco también Lo que pasó también En los Latin Grammy Sí Sí Yo Yo vi eso Claro Y también vimos Que tuvieron Bastante representación Más que todo En lo que es En el género urbano Que casi no se vía Mucho En años anteriores En los años anteriores Sí Sí Totalmente Así Total Pero bueno Así es Mucho Esperemos muy pronto También verte Ya sea en cualquiera De tus premios Más que todo En los Latin Grammy Que son los más Amén 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 Espero estar Algún año Bueno Yo sé que eso va a pasar Cuando uno trabaja Con Razón Y uno Las cosas Con todas las ganas Del mundo Pero bueno Espero que en algún Momento De mi vida Y de mi carrera Pues sí sé Si tengo la proyección De estar algún día Aunque sea nominada A los Latin Grammys Sea como cantante Como compositora Estoy empezando Bueno Voy a empezar a estudiar En enero Para estudiar Lo que es Producción musical Y Perdón por eso Para estudiar Producción musical Y entonces Pues sería cool Como cantante Compositora O productora Femenina Así es Mucho Y vemos que Uno de los lanzamientos Que tuviste El año pasado Fue Un, dos, tres Cuéntanos un poco Este es así Donde vemos que También lo lanzaste Como videoficial Si estoy aquí Es porque sí Sonando en todo Lo paré Y en todo Lo paré Tú sabes que Soy la madura Y por eso Me buscas Estoy puesta Para disfrutar Y no me vuelvas A llamar Que de ti No me voy a acordar Un, dos, tres Prepárate Que siempre vivo Y tengo la Sí, mira Un, dos, tres Fue como que El inicio De mi carrera Aquí en Miami Porque en verdad La hice En verdad Yo creo que Un, dos, tres Fue Yo voy a decir En verdad Que empecé Mi carrera Fue con PC5 Que fue mi tema anterior Pero un, dos, tres Yo siento que fue Como un experimento Que hicimos Cuando llegué Porque dije Nunca he probado Hacer trap Nunca he probado Hacer un género Quiero hacer algo diferente Que lo puedan escuchar Todo tipo de personas No solamente Gente de mi edad Sino niños Personas mayores Ya sea No una letra explícita Entonces Sí Un, dos, tres Lo hice en colaboración A Split Music Que es Mauricio Londoño Que él hace podcast También es productor Súper duro Y Freddy Arenas Que es Rick Gator Que es otro productor De Venezuela Así es Muchísimo Como decías Hace poco También lanzaste PS5 Cuéntanos un poco PS5 Mira PS5 Creo que es uno De mis temas favoritos Porque siento Porque siento que la gente Se puede sentir Muy identificada En el momento De la parte Y la mentira Que decía Que estaba jugando Play Que es la parte Que siento que Es como que Realmente conecta Y como que te deja Un mensaje Que pase en vida real Que te mienten Por jugar Playstation Y es como que Entonces me pareció Que no había Como que tantas canciones Con ese mensaje Y con Aparte de ese título Que yo soy muy De títulos cortos Como PS5 Con otro Vibes Como Me gustan los títulos Que llaman la atención Y bueno Este tema Me gustó muchísimo Y decidí sacarlo Creo que Fue en junio Por ahí Creo que salió Por esas fechas Pero Me encanta PS5 Así es Y ahora Nos traes Tu reciente Lanzamiento Que Ya tiene tiempo Que fue lanzado Que es Vibes Cuéntanos un poco De este sentido Ok Ok Mira Vibes Es mi Último Lanzamiento Lanzamiento Por cierto Ya está también El próximo Que se viene ahorita En enero Estoy Tengo varios temas Ya tengo como 8 o 9 temas Que ya están listos Para que O sea Que son los próximos Lanzamientos El año que viene Voy a tratar de sacar Uno mensual Y si no cada uno Un mes y medio Por ahí Pero por lo menos Con vibes Es un tema Que nació Nosotros Estábamos haciendo Una sesión Y dijimos Nada Vamos a hacer Un tema Que sea Diferente Que sea Como pop Que a mi Que me ha abierto Más puertas Acá en Miami Que a la gente Le ha gustado Mucho La canción Que Que ya Tiene 54 mil Streams Espero que Cuando salga Esta entrevista Ya tenga 100 mil Pero Nada Emocionada Por todo el apoyo Que ha tenido La canción Así es Y como eso También lo lanzaste Como un video Oficial Cuéntanos También ¿Cómo fue Ese video De vibes Mira El video De vibes En verdad Fue Un video Sencillo Porque a mi Me gustan O sea Yo en línea Mi tema Si no en video Es como Un Flow O un estilo Que sea Sencillo Pero que a la vez Como que capte El mensaje Que quiero ¿Me entiendes? La idea Era como que La idea Era como que La gente Entendiera El concepto De la canción Que es como que Ahora que te tengo Te voy a soltar Como que ves a la persona Que te gusta En un sitio Donde hay mucha gente Y te dices Ok Te escogí a ti Entonces era como Que lo veía No lo veía Y al final Nos encontramos Y nos vemos Después Yo creo que Tienen que ver el video Para que lo entiendan Y entiendan La canción También Así es Y hablando también Del video oficial De Vice ¿Nos puedes contar Una anécdota Que ya ha pasado Durante la grabación Del video? Claro Ok Una anécdota Que me pasó En el video De Vice Fue que En las tomas finales Yo estoy como En un carro ¿Verdad? Estoy como En un carro Y nosotros Ya habíamos Coordinado todo Para la grabación Como que era De noche Yo quería En un parking Que se viera Como que Mucho de Miami Yo quería Que se viera Totalmente Brinquel de fondo Y ya estaba Arreglada Estaba Hasta con unos tacones Súper Pachera Como dicen Y empezó a llover Empezó a llover Y obviamente El parking Era sin techo Él me dice No, yo creo Que vamos a tener Que rodar Estas tomas Para otro día Y yo No, no, no Vamos a probar Unas tomas Con la lluvia A ver qué tal Yo me mojé Horrible Y yo creo Que terminé Con gripe Y todo después Pero Pero en verdad Las tomas Con la lluvia Que fueron Totalmente orgánicas Creo que quedaron Mejor que Sin lluvia Así es ¿Puedes cantar Un poquito más De Vibes? Ok Vibes dice Ahora que te tengo No te voy a soltar Te daré Mil razones Para imaginarte Que me digas Que pa' ti soy arte Te lo juro Tú no hay que aparte Tú fuiste El que viniste Pa' esta vuelta Te pusiste Toda la noche Insististe Que me pongo Y que no me quites Así dice Bye Gracias Hace poco Nos hablabas Y también De los lanzamientos Que muy pronto Se van lanzados ¿Qué proyectos Vienen ya Para el 2022? Mira Proyectos Para el 2022 Es que obviamente Se viene Mucha Mucha Música Espero Que los eventos En vivo Pues estén ahí Estoy súper segura De que van a venir Muchos Espero A ver qué tal Con lo del COVID A ver qué tal Van a tomar Los eventos En el 2022 Pero se vienen Muchas composiciones De mí Para otros Para otros artistas Y obviamente Que se vienen Colaboraciones Así es Y por último ¿Qué mensaje Le dieras A tus seguidores Y también A los que no están Bien Ok ¿Qué mensaje Le dieron a mis seguidores? Yo creo que nunca Se rindan por sus sueños Siempre Sean ustedes Luchen Por lo que quieran Hagan los que A ustedes Les salga Del corazón Y nada Si les gusta Hagan música Hagan música Arriesgense Creo que es importante Tomar riesgos De verdad No le paren Al que dirán Las personas De que Si te quieres poner Una camisa verde Foforescente Y tú dices ¿Qué me va a decir La gente? Porque tengo Una camisa verde Foforescente ¿Qué te importa? Como dice Yo hago Lo que me da La gana Hagan lo que quieran Y sean felices Están felices De verdad Así es ¿Cómo te podemos Seguir En las redes sociales? Ok Me pueden seguir En todas las redes sociales Como Arroba Mitchisense Music Y le pueden dar Streams A mi nueva canción Como Mitchisense En todas las plataformas Digitales Así es Bueno Mitch Para nosotros Fue un gran honor Que hayas estado En esta noche En el programa Esperemos Más adelante Tenderte nuevamente Invitada Y como no Cuando pase todo esto Que hoy en día estamos viendo Puedes visitar acá Ecuador Amén 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 Bueno gracias a ti Un placer Por fin conocerte Bueno nada Espero que cuando Podamos ver Sea en persona Y que ya todo esto Del COVID Bueno Haya pasado En verdad Es difícil Es difícil Te lo juro Porque es la primera vez Que me da el virus Bueno quizás lo tengo Pero Pero bueno nada Muchachos Cuídense Demasiados Las personas que lo están viendo Utilicen su mascarilla Vacúnense No es un juego Yo puedo bajar la guardia En algún momento Lo tengo yo No solamente lo tengo yo Lo tiene toda mi familia también Entonces Hay que Hay que cuidarse Así es Mucho También desearte Un feliz navidad Y un próspero año nuevo Ay Igual Igualmente Y también Mucho Que tengas pronto Recuperación Ayami Gracias Así es Mucho Gracias